hola familia suscriptores del canal de güero chispudo saludos y bendiciones para cada uno de ustedes aquí les salió a duarto y gracias por estar en otro vídeo más déjenme contarle familia suscriptores que el día de hoy venimos a traer a doña mar y como ustedes se pudieron dar cuenta en el vídeo anterior verdad donde venimos a visitarla y pues ella está bien malita verdad de la diabetes pues y otras enfermedades más entonces en este momento la venimos a traer ya pues ahí se pueden dar cuenta que viene una actividad y también viene doña mari porque en este momento los vamos a llevar con el doctor lo vamos a dar de urgencia verdad porque también me está acompañando mamá género también ya que ya pues también se preocupa por los enfermos y es por eso que venimos a traerlo el día de hoy verdad entonces ya ahorita vienen ellos y pues lo vamos a llevar con el doctor verdad para ver qué es que tiene hoy a mari y primeramente dios verdad pues nos den buena noticia que no sea mala noticia verdad porque si está malita y pues los invitamos a ustedes verdad que nos puedan apoyar para los medicamentos también bueno entonces buenos días cómo están cómo está madre listos así es y primero también bueno como les decía pues también aquí andamos con mamá género pues siempre preocupándonos por los más necesitados y el día de hoy vamos a dar a doña mari con el doctor verdad mamá género si así es eduardo en primer lugar buenos días a todos los suscriptores hermosos de huiros chispudos y también un agradecimiento muy grande a nuestro señor porque nos da oportunidad de hacer las cosas como él nos lo manda para seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita entonces ahora nos vamos a llevar a doña maría y se va a ir con nosotros don natividad natividad para el canal de huiros chispudos va a pagarle la consulta y el viaje correcto así es así es entonces doña maría nos vamos a ir allá con el doctor a ver qué nos dice el doctor después vamos a suplicarles a ustedes mis amores bellos de que nos apoyen con el medicamento si les dejan análisis a ella y en todo verdad lo que pida el doctor porque nosotros vamos a hacer la gran obra de llevarla con el doctor correcto pero para todo lo demás los vamos a molestar a ustedes mis amores bellos bueno entonces así es mamá género y entonces nos vamos pues y porque sí se ve que sí está malita doña maría entonces lo vamos a llevar la verdad para que así pues a ver que ojalá que tenemos buena noticia verdad entonces ahorita regresamos familia de suscriptores y traemos a doña maría y con el doctor isco y sólo la vamos a pasar a la consulta y la llevamos nuevamente a su casita espacio doña maría espacio no tenga pena aquí voy atrás a ver qué dice dios y el doctor que es lo que nos van a decir de doña maría esperemos en dios de que que sea algo que se pueda curar así suavemente verdad primeramente dios hay que ir con fe en dios primero y en el médico bueno familias inscriptores pues en este momento pues ya salió mamá género con doña maría y con don natividad verdad entonces en este momento mamá género nos va a dar información sobre qué dijo el doctor hay fíjense mis amores hermosos que yo estoy tan feliz porque mi doctor precioso el doctor isco es un una persona tan linda tan de corazón amplio y bondadoso y vieran de que siempre que le traigo yo pacientes él siempre me me les da medicamento pero ahora muy en especial miren todo lo que le dio a a doña maría y es cariño y es cara esta medicina pero él le dio para 10 días y en 10 días la trae tenemos que traer nuevamente pues mi mamá tiene ahorita trescientos de azúcar trescientos en trescientos está porque él les hace el examen de una vez ahí y tenía trescientos verdad don natividad trescientos y le dio para para sarcopiosis tiene ella porque aquí si tiene ah los granitos ajá entonces son estas dos pastillas que dijo él que estas se las tiene que tomar juntitas y también le dio para todo le dio él para la diabetes que se la regule y en 10 días dice él que ya la tiene que tener ella normal le dio también esto es para los para los nervios ajá neuromal para los nervios porque ella le duelen mucho sus pies correcto le arden mucho sus pies pero también tiene un problema por lo que es de la diabetes verdad ella tiene un problema en la vagina tiene infección urinaria tiene tiene un montón de cosas que los que son diabéticos me comprenden verdad todo lo que yo les doy a entender que lo que tiene doña maría entonces aquí está doña maría esperando el dios de que ustedes lo van a tomar así como dice aquí en la receta porque aquí nos dio la receta no se le tiene que comprar ni un medicamento porque todo está aquí perfecto aquí está explicado como tiene que tomarlo sí puede estar bien ajá sí puede estar bien sí puede estar bien una vez entonces mamá jeno en este momento pues va a ir a preguntar cuánto sale todos los exámenes que nos dejaron entonces cómo se siente el día de hoy madre cómo se siente ya estoy alegre estoy contenta porque mamá jeno me trajo con el doctor y gracias a dios pues que que me traje que me dieron mis medicinas voy a empezar a tomar en tres diez días a ver que el resultado voy a venir a entregar otra vez y que me van a traer otra vez con el doctor así es primeramente dios primeramente dios y dios se los paga y se los bendice tiene que tomar sus medicamentos madre o yo porque tiene muy elevado lo que es el azúcar sí entonces ahorita pues con los medicamentos queremos verdad regular normal para que usted no se siente cansado sí para que no se sienta muy desmayada para que no se desmayen correcto para que no se desmayen y para que no le duelan los pies porque eso me arda correcto me arda los pies es por lo mismo del azúcar pues entonces hay que tomar los medicamentos o yo madre y primeramente dios usted se va a sanar en el nombre de dios en el nombre de dios bueno entonces familias suscriptores de parte del canal de güero chispús pues traemos a doña mar y con el doctor bendito dios nos regalaron los medicamentos para diez días después de diez días vamos a regresar nuevamente y ahí sí nos van a indicar ver así vamos a necesitar más medicamentos entonces don natividad pues usted que le quiere decir a la familia suscriptores que lo van a ver ya que también pues de parte del canal de parte de nosotros pues donamos para lo que es la consulta de su señora esposa sí muchísimas gracias verdad no tengo como pagarles verdad pero dios se los va a pagar lo que me están haciendo verdad por luchar porque yo me encuentro sin dinero correcto papá parece que no lo ha traído a mi esposa verdad sí pues bendito sea dios que ellos me están echando la mano verdad yo se los agradezco todo lo que me está haciendo mamá jena y usted verdad gracias papá gracias gracias papá gracias vamos en dios así es y usted pues la tiene que ayudar para darle sus medicamentos verdad para darle al pie de la letra de la hora sí indicada y que es lo que tiene que comer y que no tiene que comer verdad sí está bueno papá entonces mamá jena ya regresé y dice que cobran cuatrocientos los exámenes y ella tiene que venir en ayunas sí pues en ayunas y tiene que ser dentro de estos días porque a los diez días dijo el que la trajéramos verdad ya con los resultados ya con los resultados entonces si en ustedes está mis amores hermosos con ese corazón no te hermoso que tienen de bondad nosotros le agradeceríamos mucho que nos ayudaran con estos cuatrocientos que sales para poderle hacer los análisis a doña maría y así continuar con su medicamento verdad correcto como el doctor como dios primero y el doctor lo indique y ellos que sigan con con las órdenes que les dan verdad y miren que yo como les repito estoy tan feliz porque dios siempre anda con nosotros cuando estamos apoyando a alguna persona dios nos apoya en un todo porque el canal puso lo de la consulta correcto y lo del viaje correcto pero el doctor tan lindo él nos regaló todo ese medicamento que dios lo bendiga le dije yo a él verdad porque porque es algo algo tan lindo verdad como dicen ellos que cuando ellos vinieron solitos no les dieron correcto pero él él como sabe que yo traigo a mis pacientes él 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 es muy buena gente como decimos aquí en guatemala ya somos clientes ya somos clientes exactamente y él sabe que nosotros lo hacemos de corazón correcto para ayudar a la gente que más nos necesita entonces por eso él lo hizo ahora con doña maría que dios bendiga al doctor que dios bendiga a eduardo por estar en ese caso y que dios bendiga a mis muchachitos lindos verdad y también que dios me bendiga a todos los suscriptores hermosos que nos ayudan en todos los canales de bondad así es entonces que dios los bendiga y esperamos en dios que diosito lindo toque corazones y puertas de bendición para que esto continúe con doña maría bueno porque por la azúcar eso es una cosa que de por vida correcto correcto entonces muchas gracias y damos por finalizado este vídeo invitándolos a que sigan viendo los vídeos chispudos que le den click a la campanita no se les olvide el número de teléfono que eduardo se los va a dar el 4159-2705 así que muchísimas gracias familias suscriptores y gracias por estar en otro vídeo más y nos vemos para la próxima dios mamá Geno dios doña Mari dios y esperamos pues contar con la ayuda de cada uno de ustedes y que dios quede con ustedes hasta la próxima chau ¡Suscríbete!